Con esta postal muy navideña, amigos del Universal Deportes, los saludo desde San Antonio, Texas, donde Saúl Canelo Álvarez ha derrotado a Calum Smith para agenciarse los títulos super medianos de la Asociación Mundial de Boxeo, que estaba en poder del inglés, y del Consejo Mundial de Boxeo, que estaba vacante. La realidad es que Canelo, para muchos dirán que faltó el knockout, y es cierto, quizá con eso pudo haber redondeado una gran noche en el Alamodón, pero tampoco lo hizo nada mal el boxeador mexicano, después de 13 meses de ausencia, se notó fuerte, se notó con ritmo, se notó con ese juego de piernas, con ese manejo en la cintura, que lo ha hecho tan tan espectacular, y lo ha hecho tan especial en su carrera boxística, la verdad es que Saúl reapareció con una nota alta, insisto, nada más le faltó el knockout, porque la realidad es que Calum Smith no supo competirle, dos de los jueces dieron 119 a 109, y me parece que fue justo esa la diferencia entre los boxeadores, ¿qué quiere decir una tarjeta de estas? Pues que solamente el inglés pudo ganar uno de los 12 rounds contra Canelo, otro por ahí dio 117-111, con lo que le otorgó 3 rounds al británico, aún así la superioridad fue muy evidente de Saúl Canelo Álvarez, un boxeador muy completo, que regresa con todo después de 13 meses, que regresa porque ya necesitaba la actividad, porque ya había pasado mucho tiempo, y pues cierto, por eso justamente también se dio la ruptura con el Golden Boy, por el tema de que ellos no querían que pelear este año, pero a Canelo le urgía, y lo ha hecho, insisto, con una nota muy alta, en la mayoría de los rounds fue superior, incluso entre el octavo y el décimo fue un vendaval de golpes, que parecía que podía noquear a Calum Smith, y hay que reconocerle también al británico eso, ese deseo de no ser noqueado, y por eso precisamente aguantó la pelea, pero nunca fue rival, nunca fue rival, desde el inicio, más allá de que le lleva 18 centímetros de estatura y 19 centímetros de alcance, el británico no pudo, ante la velocidad, ante el buen juego de la cintura, insisto, ante esas ganas del Canelo desde el primer round, de salir a atacar, de estar en el centro del cuadrilátero y buscar encerrar a como diera lugar al británico, y lo único que le faltó, reitero, fue el knockout, pero ha sido una gran victoria de Saúl el Canelo Álvarez, intentando varias combinaciones entre izquierda y derecha, también con algunos uppers por ahí, tiró también algunos ganchos, la verdad es que mostró todo su repertorio el Canelo, y lo hizo muy bien esta noche en el Alamodón, que seguirá, pues él ya lo ha dicho, quiere unificar los cinturones super medianos, le falta el de la Organización Mundial de Boxeo, le falta el de la Federación Internacional de Boxeo, por lo que Billy Jones-Onders podría ser su siguiente rival, si les parece, vamos a escuchar lo que dijo Saúl Canelo Álvarez al término de su combate. Pues porque soy mejor. Porque soy mejor y porque tengo muchas habilidades, que hago que se la piensen a la hora de tirar, pues porque soy mejor que ellos. No, como lo he dicho, yo tengo que adaptarme a todos los estilos, en esta ocasión me preparé para el estilo de Carl Smith, obviamente si se dan estas peleas me voy a preparar para ese estilo, y la voy a hacer de la misma manera, voy a pelear de diferente manera para salir ganador, como lo he venido haciendo. Pues mira, ahorita prácticamente vamos a disfrutar de la Navidad, de este triunfo, de este gran triunfo que tenemos, pero pues el plan a corto plazo es unificar los títulos en las 168 libras, ese es el plan a corto plazo.